¿Qué es el DRCP? Los vecinos hoy aprendieron lo que son los primeros socorros, la evaluación de la escena, aprendieron cómo trabajar con fracturas, quemaduras, aprendieron lo que es el DRCP, lo practicaron, la desobstrucción de las vías aéreas. Todos los argentinos y toda persona tienen que saber estas maniobras que son primordiales para la vida humana. Siempre está bueno instruirse, capacitarse, año tras año van cambiando las técnicas, pero siempre se ve lo mismo, salvaguardar la vida de las personas. Si uno solo con mente y con la mano, uno puede salvar la vida. Hoy lo que estuvimos aprendiendo son las técnicas de primeros auxilios, primeros socorros, las diferencias entre emergencia y urgencia y las técnicas de resucitación. Primeros auxilios y todo lo que es RCP con chicos y adultos. La verdad que dejo una enseñanza hermosa. Es muy importante que todos sepamos que con una mano podemos salvar una vida. En casos de emergencia es como una salvación. Yo vine a aprender el RCP, que hace mucho tiempo que quería hacerlo. Por una cosa o por otra no lo pude hacer y bueno, se prestó ahora y estoy feliz de estar acá. El taller me parece que es extremadamente completo, que no solamente tiene mucho conocimiento, sino que lo hacen de una manera agradable y didáctica para que sea simple de aprender. Recomiendo ampliamente que vengan. Está muy bueno saber estas cosas para saber cómo actuar ante las urgencias, porque le puede pasar a cualquiera. Gracias. 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 Gracias.